Andale, andale, está en verde Suelta el celular, caray Ay, señora No debería estar manejando, señora A ver, espérate, espérate, uno y uno Uno y uno, uno y uno Bueno Sí, sí, en eso quedamos ¿Qué? Pues si ya habíamos quedado desde hace dos semanas ¿Cómo que nomás no? Hombre, qué carajo Pues así ¿cuándo? Hombre, huevonazo ¿Así ¿cuándo va a ser algo en la vida si no tiene ni palabra para quedar en lo que dice? No, hombre, ya, 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 ya Ok, vale Lo animal, para eso se hicieron los puentes cabronas de tragar ligas Gentlemen Believe me And We can stay here Get the shit kicked out of us Or We can fight our way back Into the light Me, climb Out of hell Me, climb, out of hell Me, climb, out of hell Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.